Damos el Puma, Paclón, Pacorongo, con mucho gusto, oliva el limón viejo, sol Entonces vamos, ahorita venimos a poner el pedo Ah, y le va a decir primera Desde muy temprana edad, soñaba andar en lograr Llegar a ser pistolero, sin los riesgos importar Ese sería mi destino, por herencia de mi padre Saludos al compadar y al pariente talibán Calece mi compadre, diablo, vámonos pa' Culiacán La montella de Luis Trece, de la Cush para forjar En la plaza de Culiacán Está a mi disposición, no es porque yo así lo quiera Es orden del gran señor Y si no quieren la plaza, el plomo se los doy yo Esa vida que yo tengo, yo siento de la presión Hay que estar bien preparado, el destino ya marchó Me voy para Sinaloa, al rato los guachollón Vamos a empezar, vamos Nos vemos Ya para mi compo con mucho gusto, Víctor Mendoza le dice Nos vamos a dos Re para ti viejo Ahorita venimos a dos maneras Y si Vamos a tocar y Otra vez fue en culiacán, al de la sea la hora Vuelven a sonar los queer Los traigo aquí en mi memoria 24 de diciembre 24 de diciembre 24 de diciembre 24 de diciembre Que manchas es en mal hora No imaginaba mi compa Que no alcanzaría ya A mirar el año nuevo Muy pronto estaba al final Junto a una dama y no sentí Lo fueron a escribir ya Lo fueron a escribir ya Ojo por ojo plebada Se lo digo de verdad Como el que la hace la paga Se lo digo de verdad Tengan cuidadosos Y empezamos a contar Me quedo con permiso Un rato nos guachamos